hola vecina buenas tardes buenas tardes de casualidad usted no sabe por acá donde puedo conseguir unas poteras yo tengo unas en mi casa así ok pero son bastante gigantes y son grandes aunque no lo que pasa es que yo tengo un tallo bastante grande ya si si necesito pues sembrarlo en una potera y no sé cómo será la de usted si será bastante grande o que si es grande a lo mejor yo te presto la mía y las siembras si usted le gusta que le siempre en los tallos y aunque no problema es le puedo decir algo es que el tallo que yo tengo siempre viene como botando agüita y eso ya entonces la mira la mía siempre están húmedas aunque usa su potera siempre está siempre está humedad mi potera así guau y la potera usted la tiene allá en la parte de atrás verdad pero la tiene dos o tiene solamente 12 ok no pero yo creo que bueno seguro y usted le gusta todo así o solamente porque yo acá estoy viendo unas poteras que usted tiene pero wow si la verdad es que me tiene un poco sorprendido a lo mejor las que están allá adentro sí bueno pero no podemos hacer algo o sea hola vecina buenas tardes buenas tardes de casualidad usted no sabe por acá dónde puedo conseguir unas poteras yo tengo unas en mi casa así ok pero son bastante gigantes y son grandes aunque no lo que pasa es que yo tengo un tallo bastante grande ya sí sí necesito pues sembrarlo en una potera y no sé cómo será la de usted si será bastante grande o que si es grande a lo mejor yo te presto la mía y las siembras si usted le gusta que le siempre en los tallos y aunque no problema es le puedo decir algo es que el tallo que yo tengo siempre viene como botando agüita y eso ya entonces mira la mía siempre están húmedas aunque usa su potera siempre está siempre está húmeda mi potera así guau y la potera usted la tiene allá en la parte de atrás verdad pero la tiene dos o tiene solamente 12 ok no pero yo creo que bueno y usted le gusta todo así o solamente porque yo acá estoy viendo unas poteras que usted tiene pero guau si la verdad es que me tiene un poco sorprendido a lo mejor las que están allá adentro sí bueno pero no podemos hacer algo o sea porque yo no quiero comprar pues sin saber que le vaya a quedar el tallo no sé si usted quiere pues por lo que veo se ve bastante gigante como le dije si es gigante son las dos que tiene ahí detrás si las dos y bueno si usted quiere pues usted vive ahí verdad si yo vivo ahí en mi casa hola vecina buenas tardes buenas tardes de casualidad usted no sabe por acá dónde puedo conseguir unas poteras yo tengo unas en mi casa así ok pero son bastantes gigantes si son grandes aunque no lo que pasa es que yo tengo un tallo bastante grande ya si si necesito pues sembrarlo en una potera y no sé cómo será la de ustedes y será bastante grande o que si es grande a lo mejor yo te presto la mía y las siembras si usted le gusta que le siempre en los tallos y aunque no pero le voy a decir le puedo decir algo es que el tallo que yo tengo siempre viene como botando agüita y eso ya entonces la mira la mía siempre están húmedas aunque usa su potera siempre está bien está húmeda mi potera así guau y la potera usted la tiene allá en la parte de atrás verdad pero la tiene dos o tiene solamente 12 ok no pero yo creo que bueno y usted le gusta todo así si las dos y a bueno si usted quiere pues usted va y verdad si yo vivo ahí en mi casa estoy ahora mismo estoy sola sí guau entonces no sé me dice y yo le presento mi tallo usted me presta su potera yo se la siembro le parece a bueno me encantaría si a bueno entonces vamos dale ok